Amigos de Sobreté, les queremos hacer una cordial invitación para que vean jugadores. ¿En dónde, Patito? Ah, esto va a ser en el Centro Cultural Universitario, en dos funciones el lunes 16, 7 y 9 de la noche, con un reparto. ¡Híjole! Héctor Bonilla, Salvador Sánchez, Patricio Castillo y Pepe Alonso. ¡Nos esperamos!